nuevo video bueno hoy estamos en net for speed 2015 es el que va antes del payback y bueno estamos acá para correr unas carreras pero esta vez con mi voz para que no sea tan aburrido así que bueno vamos me estoy dando cuenta que el canal está levantando de vuelta después de hace como dos meses que ando medio abajón, viste? Y bueno, antes que todo no olviden suscribirse, comentar y darle like al video. Pueden seguirme en Instagram, marcoquimbajochaparro15, o en febu marcochaparro. Así que bueno, no sé quién me va a seguir en febu, pero pongo el febu por las dudas. Tenía Twitter, pero lo borré por temas de que me aburría y no sabía qué hacer con el Twitter y nadie me seguía. Así que el Twitter queda afuera, solo el Instagram y el Facebook. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, ya estamos acá con el... Perdón. Ya estamos acá con el auto. Si ustedes se preguntarán que a ustedes seguramente les sea familiar este coche. Y bueno, en realidad es un Lamborghini Gallardo donde saqué los vinilos del color blanco, aunque era gris, pero lo puse blanco para que quede mejor. Es el coche de Ming, que es la de la Blacklist 6 de Net for Speed Most Wanted. Entonces tipo, aparecen todos los vinilos. Los vinilos aparecen de tipo vinilos de otros juegos de Net for Speed. Pero no solo de Net for Speed, sino que aparece también de Rápido y Furioso. Porque si vos tenés un Toyota Supre, se te parece color naranja como el coche de Brian O'Connor en Rápido y Furioso 1. Por ejemplo, también si vos querés Mitsubishi Lancer, tenés el coche rojo del... ¿Se acuerdan de Rápido y Furioso Reto Tokio? Que es rojo. Encontramos una carrera. Vamos a correr esta que da 8000. Muchas daban 3500 y yo necesito más plata. Así que no vamos a poder, no voy a poder ganar mucho con eso. Así que bueno. Y acá te ponen todos los mensajes donde dice, te están como consejos para hacer mejor el juego y todo eso. Son como tweets, digamos. Así que bueno, sprint. Piezos fundamentales. Es difícil. Es difícil. Y acá el Speedball que se hace con, digamos, con los jugadores que han jugado a Net for Speed en este modo de historia y los tiempos. Así que lo mide con la PlayStation Network. Como estoy conectado a internet, 41.000. Ah, me gana por poquito. La otra vez se lo hace. Bueno, no importa. Son amigos que tenés. Así que vamos a empezar. Es difícil, eh. Así que debemos hacerlo bien. Así que dale. Vamos a ver que nos plazca. Son un montón de autos. Son un montón de autos. Pero ahora vamos seguido. El forrestado. Ahí. Si me choco como un tarado. Acá es muy difícil de que te choque porque casi no veo esa camioneta. Ah, ya jugué esta carrera. Son muy apetidas. Pero bien, por ahora. ¿Cuántos pilones que son? 5. Ah, 5. No pasa nada. Bien. Perfecto. Vamos a hacer esta y una carrera más. Ay, ay, ay. Perdón. Vete. Repenés que agarro mando en el día. Viste. Casi me olvidé cómo es jugar. Ahí. 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 Ay, Dios mío. Los muros, loco. Me van a alcanzar. Me van a alcanzar ese trago. Y no quiero que me pase sin 5 kilómetros. Oh, ya se creo que corrí la vez, boludo. Esta me costó y creo que la hice como 10 veces. Pero no con este auto porque está en la mitad del juego. Por ahí está. No con esto. Por ahora bien, pasamos tranquilo al juego. Al auto todo, lo llevamos bien. Aunque estamos chocando medio más, viste. Y cada choque se va acercando más el hijo de alrededor a nosotros. Tengo que seguir las líneas azules A veces me pasa que me pasaba de Me pasaba mucho tiempo O eso de la habilidad de que Se puede cortar, se corta todo Y se pone en el principio de vuelta Es una cagada eso, pero bueno Voy a esperar que te diga Ya estamos por ganar chicos No pasa nada Muy bien Terminamos la primera carrera del video Pieza fundamental, exposición primero Tu tiempo es 2 minutos, 7.60 Y 8.000 dólares al bolsillo Así que muy bien Y tenemos rep Y ahora es el nivel, voy 52 Así que bueno, muy bien Vamos a ir a la otra carrera CJ Bien, es difícil Corre hasta la línea de meta en el sprint De un lugar a otro, ganar el primer cruzar la meta Y si, boludo, que va a ganar El que está último Señores, esto hablas para autobús Las farolas, todo está ahí para que lo destruyas ¿Cómo consigues rep? No, no sabía esa Los señores de stop Bueno, son el mismo tweet ¿Qué antes? El rey El rey Se llamaba Ay, Dios mío Me agarró fien Bien, vamos a correr la carrera Difícil, ¿no? También era Creo que también tocado difícil Quiero decirle que el juego ya está terminado Solo estoy repitiendo muchas carreras Porque la verdad quedaron carreras por todos lados Y vamos haciendo las que ganamos de 8.000 para arriba Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esa es hermanita Así me corre el culito Ay, no lo había visto Uy, boludo No sabés lo que va adelante Porque te dejan todo el auto atrás Ya, boludo Y es como Por favor, no importa Dale, hagamos lo mejor de la carrera ¿Cuántos kilómetros son? Ah, este un poquito más Perfecto Así me choco No sé, pero tocado así Vamos a tomar un kilo ¿Qué pasa nada? Ah Tengo que ir con el tráfico, boludo Como ese, boludo Son autos que tipo Uy, no lo vi, boludo Primer shock Uy, que da vuelta Ok, no lo vi Qué gustavo No pasa nada Ay, Dios mío Ay, Dios mío Lo que No pasa nada Vamos a aprovechar No pasa nada No pasa nada Faltan 3 kilómetros Ay, qué descontrolado Ay, todo el día Ya tiene que pasar Esa cosa Con el circo No sé si se escucha Pero Qué importa Lo que Como vi en pleno centro Ay, ay, ay Dios mío Es difícil la carrera Para, lo que Claro, me van a pasar todos Dejate a favor Sí, claro Va a pasar vos Creo que vamos a pasar Por el puente de San Francisco Si no me equivoco No sé No La sellé incolore ¿Cuánto terminé? Quinto Ay, Dios Buah No me fue muy bien En esta carrera Que digamos Pero bueno No pasa nada Así que bueno Y bueno chicos Gracias a todos Por ver este video Vayan a suscribirse Comentar Dar like al video Compartirlo con sus amigos Y bueno Espero que les haya gustado Este video Así que bueno Nos vemos Y felices Pascuas